Oye, ¿me enseñas? Espera, yo también Solo enséñame Por favor, enséñame ¿Me enseñarás? Una emoción Desborda dentro de mí No es algo muy simple de decir No debes estar En cinco partes Te quiero solamente para mí Uno, no quiero que seas de nadie más Dos, mi amor es tan grande a la vez Tres, solo amaré más de ti Pero toma algo de mí Cuatro Este amor será para siempre Cinco Escúchame más de lo normal Debemos cambiar ahora Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero que no lo digas tú Una emoción Desborda dentro de mí No es algo muy simple de decir Aunque solo los días pasen Siempre me gustarás Nebiosa soy ¿Y qué es lo que puedo hacer? No debes estar En cinco partes Mis envidios Aquí estarán Es lo que tú piensas Debes decírmelo Tus ojos deben solo enfocarse en mí Podría cambiar por ti Debo claro decirle Y la primera podría ser Estoy en la estaba entre mis planes No sé cómo es que me guste ser Sentimientos que aumentan Tanto, 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 tanto Haces frotar Mi corazón se acelera de amor Te abierto ya no escaparás Cuando este amor surgió por ti Has sido el mismo Cada momento que pasé junto a ti Dando vueltas Mi cabeza está Lo último que yo te diré Es Tú me gustas mucho